En el capítulo de hoy tenemos como invitada a Pauls, hablaremos sobre qué es ser moderno, los submodernos, cómo eran antes versus ahora, descubriremos si cambia según la ciudad y os recomendaremos celebs, marcas y tendencias más modernas, cerrando con un test para saber cuánto de modernos somos. ¿Te consideras una tía moderna? ¿Es un outfit bonito o solo tiene rollo? ¿Cómo ha evolucionado el moderneo? Hablemos de qué es ser moderno en 2023. ¡Dentro intro! Los miércoles, se va de rosa. Me encanta el cambio de perspectiva entre lo que ve la gente y lo que vemos aquí, porque claro, la intro queda muy bien para que la escuchen y la vean, pero desde aquí dentro... A ver si acaba. La de Paula así como... ¿Qué coño está pasando? Bueno, no, pero es normal. Sí, es como ya. Porque hoy no estamos solas, ¿no, Paula? Tenemos a dos Paulas. ¡Socorro, chicos! Tenemos a Paula, que ya la podemos sacar en plano, por favor. ¡Wow! Pauls. Estoy aquí. Seguramente la conoceréis como Pauls, exacto. Y como definición, tenía una chica que ha pasado y sigue pasando mucho tiempo en internet. Me ha encantado esta descripción, tío. Es súper accurate, la verdad. ¿Es esto cierto? Es esto cierto y así seguirá, porque he crecido en eso y no puedo cambiar. Es que cuando me preguntasteis cómo querías que me presentara tal, pues yo siempre he dicho que odio lo de creadora que han tenido, porque no me considero eso, aunque cree, ¿sabes? Pero no tal. Y influencer lo veo como too much y entonces piense, pues una chica que ha pasado mucho tiempo en internet y mira, ahora pasa más. Y ya está. Me parece genial. Es que hay un problema con el tema... Es que me parece una descripción buenísima. Claro, no, pero nos pasa mucho, ¿no? Que creo que el concepto de influencer ya se prostituyó un montón en su momento y como que muchos... ¡Oh, guau! Es verdad que se usaba para todo, en plan, indiscriminadamente. Y había gente que decía, es que no me considero influencer. Entonces todo el mundo que no se consideraba influencer pasó a decir creador de contenido y ahora hay creadores de contenido que no son creadores de... O sea, ¿sabes? Sí, que solo por el hecho de estar en internet ya eres influencer creador de contenido. Igual ni influyes a nadie o no quieres. O no. Y ni creas... O sea, es que lo de crear contenido me parece... Estoy muy harta. Lo de la palabra contenido es como que no la quiero ni decir. Sí. Pero está bien. Cada uno que se identifique con lo que quiera. Bueno, si editas vídeos podemos considerar que creas cosas. Porque si no... Vale, hemos venido a hablar de un tema, que lo ha dicho Paula antes, sobre el tema de qué es ser moderno, qué es el moderneo, etc. Porque nos pasaba una cosa y es que cuando contábamos que venía Pauz o hemos dicho a gente que te conoce, que te sigue y tal, todo el mundo coincidía un poco en que del espectro de gente a la que seguía, tú encajabas perfectamente dentro de esta tribu urbana considerada moderneo. Entonces dijimos, bueno, pues es una buena oportunidad para desarrollar un poco el tema e indagar. Pero con matices, ¿eh? Porque ahora que lo has dicho así como un titular tan grande... ¿En plan? Hay muchos tipos de moderneo. Claro, 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 claro. O sea, tú eres como un tipo de moderneo muy a la orden del día. Qué baldillo. O sea, como que siempre estás muy, muy actualizada para mí, ¿sabes? Sí, bueno, y yo cuando veo tus vídeos noto que no estoy nada actualizada, ¿sabes? O sea, a mí me ha pasado y he dicho, jo, hoy voy a ir con The Backstage Talks, yo no me entero de nada, ella a la mínima ya está haciendo un vídeo y yo no sé nada. Y lo de ser moderna yo creo que depende porque dentro de mi grupo de amigos yo me muevo en un ambiente como... Que hay mucho artista musical, todo el mundo... No tengo a nadie... Todos son modernos. Todo el mundo es moderno, todo el mundo a mi alrededor es autónomo, ¿sabes? Todo el mundo hace música, hace canciones, hace vídeos, quiero decir, lo tengo en casa. Y yo dentro de estos círculos, yo soy la conservadora y yo soy... Moderada. Sí, sí, total. O sea, yo soy como la que no es moderna. Luego, claro, me voy a mi pueblo, me voy a Granollers y yo a veces pienso, es que claro, la gente de Granollers me ve ahí en Madrid, quizá, y dirá, esta tía, ¿qué moderna que es? ¿O qué alternativa? Que eso sí que me lo decían mucho. Con mi grupo de amigas siempre se ha hablado mucho de mi alternatividad, sobre todo como por la música que escuchaba, ¿no? Que quizá no... O sea, yo no escucho a gente tan... O sea, de la radio quizá, yo qué sé, que sí que los puedo escuchar y los puedo disfrutar. ¿No escuchas Bad Bunny? Pues el último disco no lo he podido ni terminar porque me ha aburrido un montón. Porque era muy largo, dilo, dilo. Sí, ya, pero también... Porque me ha hecho mucha gracia. Hay otros discos muy largos que los disfruto, ha sido porque no me ha... Enganchado. Quizá no estaba en el momento, ¿eh? Luego quizá ha quedado un par de meses tal. Por decir algo muy mainstream. Sí, sí, Bad Bunny. Pero Bad Bunny me lo disfruto, pero yo qué sé, hay gente que no tengo ni idea de quién es y se ve que son súper famosos. Pero que no es por hacérmela distinta. Es simplemente que no... Luego hay gente... Escucho Lana del Rey, escucho Taylor Swift, que hay más mainstream que escuchar Taylor Swift y es mi diosa y mi reina, ¿no? Pero claro. Sí, Marina me comentaba antes que ella pensaba, correjeme si me equivoco, que personalidades... Ah, perdón. Qué susto, qué personalidades como la tuya, por decirlo de alguna forma, se habían formado, se habían creado mucho en la época Twitter por el tema de la música. Sí. ¿Qué opináis sobre esto? Yo es lo que he dicho, que creía, consideraba, porque yo la gente que considero del moderneo aquí en Barcelona, son gente que entre sí se conocían mucho de esa época por gustos musicales similares, tipo nos encanta Arctic Monkeys, y, bueno, acabas conociendo un poquito a la gente que es de tu mismo rollo. Es que yo he descubierto esto hoy. Sí, o sea, yo nazco de Twitter y, de hecho, cuando yo me voy a Madrid hace un año, entro con mi compañera de Cris, que es mi hermana y que la adoro, y yo la conocía de Twitter y la conocía porque escuchábamos a la misma gente... Claro. ...que, o sea... Esto es muy... Claro, escuchábamos, pues, por ejemplo, al que es ahora mi novio, ¿no?, que es cantante y entonces, pues, era una persona que muy determinada, que la escuchaba a poca gente. Y se crea toda una, como una micro burbuja, yo siempre lo digo, como que vivimos en una burbuja, y yo me pienso que después todo... Yo qué sé, el otro día unas amigas les comentaba, ¡buah!, el nuevo disco de Ralph Fitchu, el nuevo disco de Rousseau... Bueno, el disco de Rousseau y tal. No saben quién es Rousseau, no saben quién es Rousseau y... Ya, porque es muy de la movida. De verdad, eso es lo que, como que yo creo que... Tú tienes interiorizado eso, pero es lo que... Pero luego tú ves los oyentes mensuales de cierta gente y no, me parece curioso, como que no llega allí. O sea, como que vivimos en micromundos... Sí, así. Y eso, al irme a venir a Madrid, no he notado todavía más. Claro, pero yo lo que pienso cada vez más es... Es el moderneo tan micromundo como pensabas, porque lo que tú dices, o sea, Primavera Sound vende un montón, y al final tú ves el cartel que ha traído este año... Yo no conozco la mitad. Exacto. Pues la gente está living. Claro. Pues yo la no me reí y he dejado de R. Claro, fin de mi cartel, ¿no? Ya está. Bueno, la plata, tal, vale. Digo, ostras, igual cada microburbuja se piensa que no hay otras microburbujas, y realmente somos muchos grupos del moderneo en Barcelona, muchos grupos del moderneo en Madrid, aunque siempre acabamos coincidiendo tipo misma gente en los mismos círculos. No, yo discrepo. No lo sé, es como dudas. A ver, aquí tenemos un frente, ¿vale? Vamos a poner a Paula como de Madrid ahora. Sí, sí, total. Yo soy de Madrid ya. Y Marina como de Barcelona. Vale. Y yo de Valencia. Pero yo tampoco soy moderneo porque yo no existía en la época. No, no, yo es que justo voy a decir eso, que me he dado cuenta que no tengo ni puta idea del moderneo, no sé nada del moderneo. Tú estabas en el evento de Adidas. Sí, y yo le conozco a Rusowski por el evento y por mi curro, ¿sabes? Pero si yo no hubiese estado laboralmente ahí... He dicho Rusowski por decir eso. Sí, sí, porque dio la casualidad de que estaba él, y yo si no fuese por mis condiciones laborales, no me enteraría tampoco, ¿sabes? O sea, como que el moderneo tampoco es tan accesible. No, claro que no. Hasta cierto punto. Es como los iluminatis del moderneo, tía. Ya. Pero ¿no has jugado un poco con eso? Yo me he dado cuenta al hacer este capítulo. De como la aspiracionalidad de pertenecer a un grupo, en plan de guay, yo quiero ser así de guay. Y entonces ellos juegan a ser lo más guays. No lo digo como en tercera persona ni nada así, pero eso pasa en todas las tribus urbanas, ¿no? Pero es que también hay un moderneo que quizás es más indie, de música más indie, del que yo no tengo ni idea. ¿Me entendéis lo que os quiero decir? O sea, es que es eso, tampoco me considero como moderna, porque luego yo estoy con gente que es mucho más moderna que yo, en plan, luego ya te puedes mover en círculos que son como mucho más activistas, LGTBI, ¿no? En gente como que realmente es moderna por no solo como viste, sino por los valores y por las luchas en las que están presentes. Y eso ya es otra movida. Y también tengo gente como en esos grupos. Y eso ya es otra cosa. Eso ya no los habéis tenido ni en cuenta, que lo entiendo, ¿sabes? Pero quiero decir, yo creo que soy bastante... Obviamente no soy una Cayetana. A veces me pasa, ¿no? Como que yo siempre distingo cuando voy a Madrid entre los eventos que son como más de Cayetana. ¿Sabes? Que yo me transformo. Yo como Rosalía, ¿sabes? ¡Me transformo! Y hoy tengo que ser la más píjalo. Voy a ser, ¿sabes? Que nunca lo consigo porque no soy eso, pero doy el pego. Y luego hay los eventos en los que quizá puedo ser como más yo, ¿no? Que puedo ponerme cualquier cosa y no tengo que pensarlo tanto. Pero... Y es verdad, lo de la música influye mucho. O sea, como que la música y la moda van juntas, pero la música mueve algo que la moda no mueve tanto, ¿sabes? Porque a ti te puede gustar vestir de una manera distinta, pero luego cuando tienes una conexión con un grupo de gente que escucha tu misma música, eso es como bastante fuerte. Y porque a lo mejor podíais ser de partes distintas de España, pero todos íbamos al FIP de golpe. O porque todos estaban en Badalona, en el concierto de Arctic, entonces te encontrabas con esa gente. Sí, que al final la gente, por ejemplo, moderna del tecno también está el mismo rollo, las mismas marcas. Y es otro rollo. Es el de ahora. Es la movida de ahora, yo creo. Son los nuevos indies, un poco. Es que no lo sé. Yo tampoco. Yo no me enteraba. Pero yo no creo que ahora la gente siga quedando por temar Kid Monkeys, ¿sabes? No, no, ya. Que acabo de descubrir también lo del tema de Twitter de la música, porque mientras aquí estabais vosotros haciendo grupos de música, yo tuiteaba, me voy a comer, jaja, y en Valencia tenías 80 retuits. Yo también tuiteaba. Eras la reina de Valencia, ¿no, Paula? No, pues no sé, estoy descubriendo un universo, hola, 22 de noviembre, tengo 27 años y me acabo de dar cuenta. Bueno, está bien. Es que tengo 85. Tenía apuntada una pregunta que creo que puedes responderla perfectamente, que es ¿cómo sabemos que alguien tiene o no tiene rollo? Porque creo que en el moderneo se habla mucho de tener rollo, no estilo, ¿sabes? Yo os voy a decir, chicas, que tener rollo, si tú tienes que preguntarse a alguien, no digáis ya más tener rollo. Ya, es que suena fatal y moderneo también suena fatal. Suena muy mal. Sí. Es medio como de vieja. Es casposillo. Sí, sí. No, que no pasa nada. Lo entiendo. Es de cucaracho. Lo entiendo. No, de cucaracho, no, que esos son... Bueno, es igual me voy a callar. No, estoy. Sí, hoy está... No, 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 no. Tener rollo. ¿Qué es tener rollo, sabes? Es como decir, tienes swag. ¿Os acordáis? Pero, pues, me gusta más tener swag. ¿Te gusta más swag? Tengo un swag yo, o sea... Tía, ¿es piquete? No, tía, no. Eso es un look. Sí. Pero sí, o sea... Tía, estar en mi pic, estar en mi prime, estar en mi pic, estar en mi... Sí, o sea, yo creo que... La fan de Bad Bunny, aquí. O sea, pero la pregunta era, ¿cómo sabes si alguien tiene...? Es algo inherente a la persona, ¿sabes? Como que ves a alguien y dices, bueno, pues esta persona mola, en plan... Pues yo creo que es súper subjetivo, ¿no? O sea, como que... A mí hay gente que me gusta por personalidad y otra por ropa y otra por... Sí, y a mí hay también ahora cosas que quizá hace un año las encontraba increíbles y ahora me dan muchísima pereza y no... O sea, hay como estilos que hay mucha gente que dice, no, este estilo tiene muchísimo rollo. Y yo solo pienso en lo incómodo que es y en que ya está, ¿sabes? O sea, demasiado... Depende mucho del momento que lo pilles. Las cosas, porque hay cosas que de repente alguien las descubre y está como living, rollo... Y tú, uff... No sé, yo a veces... Y gasto tres años también. Como que para mí siempre en la moda ha sido importante la comodidad. O sea, yo soy una persona que necesito ir cómoda porque si no, no estoy tranquila. O sea, soy muy friolera, me pican todas las etiquetas. Es verdad, o sea, yo no voy a ir... A no ser que esté en un evento y me vista una marca y... Bueno, ya, no haya otra. Que entonces tal, haces el... Sí, a todo. Y yo qué sé, yo a veces es como que considero que eso va inherente a la persona, ¿sabes? Yo me puedo poner, o cualquier persona, que un tejano y unas bambas y una camiseta blanca, pero luego quizá me pongo un bolso de Preyink, que es una marca que me encanta, que ya te da todo el punto, y voy increíble, ¿sabes? Y estoy yendo súper normal, que no estoy... Hablo de mí, pero ya me entendéis, tampoco ahora me las estoy dando de... Sí, como saber un poco potenciar lo que es en ti tu esencia. Porque hay cosas que son completamente increíbles, que son súper tendencia, que tienen todo el rollo del mundo y de repente tú te lo pones y dices, hija, parezco un pingo, ¿sabes? Y hay gente también... Y al revés. Total, y ahora no voy... O sea, me sale como mal decir esto, pero pasa lo mismo con gente que, se ponga lo que se ponga, luce Shane, ¿sabes? Tal cual. Luce Shane, y me sale muy mal por esa gente, y yo, es que yo soy... A ver... Luce Shane. Inherente a la persona. Sí, lo siento, es como que de Don Noni Ano son por otra hora, ¿no? Pues un poco eso. Claro, yo lo que... Este hater hoy, ¿eh? Lo veis. No, está bien. Está guay. No, nosotros hay días que salgo de aquí y le digo, tía... Te has pasado. Me sale medio mal, pero... Bueno, y el día que dije... Hay gente al revés, que se pone en una sudadera que lleva manchas de hace una semana y los pantalones más reventados que podría llevarlos y dices... Sí, y dices... Qué guapo, joder. Eja. Es la percha. Claro. Yo a mí me pasa... Me ha pasado que a mí me ha pasado con el tiempo que he entendido que no tengo que sumarme a todo, en plan lo que estábamos diciendo, ¿no? Que creo que era una cosa que yo antes no entendía cuando era más joven, 16, 17 años que tiendes a comprarte. Pero si lo más guay es ir a tu puta bola. Claro, pero antes salía no sé qué y todas las niñas lo llevaban y tú tenías que ser una más porque si no es como que te quedabas atrás. Y al final dices, ostras, acabas teniendo X prendas a tu armario, que eso lo hace el tiempo a las que acabas dándote cuenta que recurres una y otra vez y una y otra vez y ahí está donde tú tienes que ser fiel, encontrar tu ausencia y empezar a buscar hacia allí. Pero eso hasta que no pasa mucho tiempo creo que también es complicado y es una presión muy grande. Es un aprendizaje al final hacerte tu armario. Quiero decir, yo ahora tengo 27 años y ahora empiezo a estar contenta y a gusto con mi armario y también porque me dedico a esto y tengo la posibilidad de tenerlo. A mí me sale muy mal cuando hay niñas que me preguntan como, ¿cuándo salió la moda en las Biker Boots? Yo las Biker Boots me las he puesto un mes, de agosto a septiembre. Sí, y ya está. Y ya está, y las niñas me hablaban, pero vale la pena, pero vale la pena. Y yo en plan, es una tendencia, tú tienes que decir si te vale la pena o no. Yo siempre digo que para mí la proporción es 70% tu armario cápsula, tu estilo, que no hace falta que sea la típica ropa aburrida, sino tu armario propio cápsula tal y un 30% restante irte acogiendo a distintas tendencias que te gusten. Pero yo ahora me veo a mí con 20, 21 años y pobrecita, ¿sabes? O sea, yo tampoco tenía ni idea. Ya todo el rato comprando. Todo el rato comprando, comprando mal o comprando mal, que no sabía. Pero justo de eso se trata el aprendizaje. O sea, a mí me parece que las tendencias es una forma muy buena de que te entren inputs y digas, ay, esto me da, voy a probarlo. Pues me encanta. O sea, yo hay cosas que cuando era jovencita, es que me estoy rayando a saco con este capítulo porque de repente me siento vieja y desactualizada es como uno de mis grandes miedos, ¿sabes? Una cosa, eres la persona menos desactualizada que conozco. No, pero hablo, vale, yo estoy muy actualizada en lo mío, pero hablo de personalidad. A mí siempre me da miedo como, porque por curro, tía, yo ahora me doy cuenta que nos juntamos con gente muy jovencita, en plan, la peña que se dedica a redes tiene 17, 18, 19 años y hay veces que hablan y ya no los entiendo. Estás hablando de las verdunch. Me siento como una mierda, porque a mí la edad es algo que me preocupa, el hacerse mayor, que quiero hacerme muy vieja, pero quiero ser una vieja moderna, o sea, enterarme de todo. Bueno, independientemente de eso, entonces, lo de las tendencias, yo creo que es bueno para experimentar y aunque te jodas y te gastes un huevo de dinero, es lo que tú dices, parte del aprendizaje, o sea, pobrecitas, pero si no lo hacen... Claro, pero es que a veces me preguntan, ¿me recomiendas comprarme o no sé qué? Yo pienso, te recomiendo, es que yo qué sé. No te conozco tanto. No lo sé, o sea, no sé si me explicas toda tu vida y lo que haces cada día, pues quizá te puedo... Pero mira, te paso... Ya. Cuando te levantas por la mañana, ¿qué vas primero, al cole por el pan o a pesar del perro? Al final, o sea, yo me he equivocado un montón, anda que no me he comprado zapatos, pues que digo ahora, cariño, ¿qué hiciste? ¿Qué hago con esto? No, y tema que hablamos mucho es, a ver si te pasa, ¿tienes alguna prenda en tu armario que todavía tenga la etiqueta colgando? ¿Rollo? No, rollo la he comprado y es que desde que me la compré sabía que no me la iba a poner. Es que me da... ¿Sí? Pensaba que me ibas a decir que no. Pues tendré como, y no exagero, como 25 prendas con un... Yo recibo mucha ropa también. Vale, no, pero digo de cosas que te compras tú. Sí, porque la veo, me la compro... Bueno, porque te gustaría experimentar, sí. Sí, pero muchas, muchas cosas y me sabe muy mal y a veces... Pero es eso, yo luego me pongo muy tejano y una camisa blanca y es que soy yo, ¿sabes? O me pongo mi vestido gani y soy yo, ¿sabes? Y no necesito como que... Pero eso me sabe muy mal, también regalo un montón de cosas. Claro, yo te lo decía en el sentido de que veo que ya conoces tanto tu estilo, tu esencia, tus cosas, que ya no compras erróneamente, vamos a decir. Típica cosa que se queda con etiqueta. O que te crees que vas a usar mucho. Me pasa más con prendas que digo que me la iba a poner para cierre todo momento y luego ese momento digo, no, no te vas a poner esto y entonces ya se queda allí y es como no. A mí eso también me pasa, porque yo creo que cuando compramos... No le hagas caso a Marina, que es el peor referente en estas cosas. Tú compras... Marina, tengo un vestido para ir a los Goya. Exacto. Yo tengo en la... No, no es para eso. Pero no sabemos cuándo va a ir a los Goya. Me parece muy bien. Tengo un vestido que está a la altura perfectamente de eso. Obviamente no va a salir de mi armario, entonces, ¿cuál es el problema? Que yo cuando compro y lo hace todo el mundo y en eso se basa al marketing, tú generas un escenario en tu cabeza de lo guapa que voy a estar yo con esto en esta situación. ¿Qué pasa? Que a veces llega la situación, te da corte, no encaja, encuentras otra cosa más útil, tal. Y ese vestido se va quedando ahí, 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 ahí. Y obviamente nunca vas a encontrar el momento adecuado, porque además cuanto más lo alargas, menos lo visualizas. Lo tienes que crear. Ahora me siento mal, o sea, me siento muy mal porque soy cero sostenible en eso. No, yo no te lo decía en ese sentido, mujer, yo lo decía justamente por lo que me estabas contando, rollo, veo tantas tendencias, pero conozco tanto como soy, que ya no compro tendencias a no ser que sepa que me van a encantar, ¿sabes? Joder, ahora siento que te he... No, ahora a mí... Quizá no tengo 25 ni 20. No, no sé, eran 15 y me he descontado. No, pero que tengo, sí, tengo un montón de cosas sin... Pero yo sé que en algo... A ver, también es parte de tu trabajo, ¿eh? Sí. O sea, yo lo decía en un ámbito cotidiano. Sí. Quitando todo lo que te regalan, todo lo que tú te compraras por trabajo, por voy a probar este look, voy a crear una cosa nueva en un escenario de, eso, me lo voy a comprar porque tengo mañana clase o pilates o es que me lo invento. Me pasa mucho, o sea, sí que me pasa y sobre todo es como que para ocasiones y luego no surge la ocasión y ya se te va todo al garete que digamos. Pero bueno, siempre hay alguna prima pequeña que lo va a recibir, así que no hay problema. Lo de ser sostenible, vamos, es otro menú. Es uno a 20. ¿Quién es sostenible? Bueno, poco agente dentro del capitalismo puede ser. Nadie. Es un lujo ser sostenible. ¿Sabes? Es que abres la puerta de casa y chao. Lo hace Kylie Jenner y ahí sí que chao. Pero sí. ¿Qué hace Kylie Jenner? Coger el jet privado para ir a por el pan. Ah, ya. Ah, pues eso. Y luego ahí vendiendo una camiseta blanca del Zara por vintage. Hablando de Kylie Jenner, ¿consideráis que Kylie Jenner sigue siendo moderna? Ay, mi niña. Yo creo que nunca ha sido moderna. O sea, King Kylie era y tampoco era moderna, era... es que no era moderna ella. Para mí es de la gente que luce Shane, ¿eh? En plan... Ay, mira. Para mí un poquito. No sé por qué, pero bueno. Es que me encanta... ¿Ves? Esto de luce Shane me encantaría hacer un TikTok, pero claro, sería tan... Sí, tía. Me odiaría todo el mundo. En plan, tú luce Shane, tú luce... No, nadie te diría tú luce Shane. A mí me ha hecho mucha gracia porque esta mañana yo en mi plena rayada de... Hostia, no soy moderna, no tengo ni idea del moderneo. A ver, yo considero que soy moderna en mi rollo. Hablo de lo que se considera moderno generalmente, ¿vale? Vale, sí. Yo he buscado en Google. ¿Moderneo qué es? Y pone... Persona muy creativa que emplea el pastiche musicalmente y reinterpreta viejos fenómenos para venderlos como algo novedoso. Bueno. Y eso me ha gustado porque he pensado, por ejemplo, la banda esta elástica del pelo, ahora súper moderno, sí. Súper moderno, pero esto no tiene nada de moderno. Bueno, pero como todo en la moda, ¿no? Pues eso. Todo lo que va vuelvo. ¿Qué opináis sobre esto? De moderno, de moderno. Sobre la banda del pelo te diré, me he pasado todo el verano con banda del pelo. Y no lo hice por moda yo. Yo lo hice porque me corté el pelo muy corto, no me llegaba la coleta. Y luego empecé a ver... O sea, no por mí, ¿sabes? O sea, yo creo que yo también medio influé. Pero no, en plan yo me compré. Es como que da la casualidad. Sí, y empecé a ver. Y ahora todo el mundo con la banda del pelo. Hoy, de hecho, la tengo en el neceser porque he dicho, me la pongo. Y yo le he dicho, da igual. Da igual te la pongas porque ya no es para... Ya me van a poner cascos. Claro. Me he pasado el verano leyendo la playa con mi banda del pelo, comodísima. Y sí, al final es que es como la moda es cíclica, entonces todo vuelve. Y pues la banda del pelo, pues es que ha habido mil cosas, ¿no? De estas y al final una persona la coge y se hace medio viral. Y ahora que tenemos inspiración tan a mano, tan fácil, o sea, creo como que una tendencia en un momento se vuelve... Es como la espuma. Súper heavy. Sí, pero también nos pasa que hay muchas más tendencias que antes. O sea, es inabsorbible. Llega un momento en que dices, hostia, pero si no me ha dado tiempo a comprarme las medias rojas que ya han pasado de moda, ¿sabes? En plan... Porque ahora tenemos muchos estímulos. Yo esto me pareció muy guay un día que hablé con mis padres, ¿vale? Mis padres eran como personas... Bueno, son personas que están muy en contacto con la estética y con la moda, no dedicándose a ella. Y yo les hablaba de... Bueno, la conversación empezó porque yo les preguntaba dónde compraban la ropa. Porque existe hace tantos años, pues yo qué sé, tantas tiendas, todo el fenómeno de Inditex y todo esto que les preguntaba dónde comprabais, ¿sabes? Pero bueno, salió de ahí y me decían que lo que pasaba antes es que se ponía de moda, por ejemplo, chaqueta de cuero perfecto, camiseta blanca, rollo época de gris, vaqueros y zapatillitos y un pañuelito. Y todo el mundo quería eso o cuando se pusieron de moda las converse y ya está, no había más, 10 años era eso, ¿sabes? Y ahora es como que lo tienes ahí todo el rato... Yo siempre lo que pienso es que igual pasa tan rápido que en un año vuelvo a utilizar las medias rojas porque ya habré pasado todo el ciclo, que normalmente eran 10 años, en uno, ¿sabes? Totalmente. Hay demasiadas modas. Yo siento que llegamos a un punto que se lleva todo a la vez, ¿no creéis? Todo. Sí, es que ¿qué más da ahora? O sea, es como el tema de las bailarinas. También hay algún tipo de tendencias que yo creo que duran más, que también se gestan durante más tiempo. Por ejemplo, yo veo mucho la diferencia entre las bailarinas, como llevamos un par de temporadas que las hemos ido viendo en plan Miu Miu las fue introduciendo, tal y cual, y como que el año pasado todavía no, pero ya a partir de abril, cuando cambió la temporada, tal, pero el color rojo sí que ha sido ¡pum! Claro, es que cuanto más rápido sube la tendencia, es que más... Más rápido cae también. Claro, porque no tenemos un periodo de adaptación ni psicológico, ni social, ni de contexto. Es como que lo meten en nuestra vida, así rollo, esto. Y luego tú dentro de ti dices, no estoy cómoda. Y tienes que, o sea, después, por ejemplo, yo el color rojo, es un color que siempre había tenido manía, este año me lo he puesto más, me sienta fenomenal, y yo lo voy a seguir, o sea, lo voy a introducir. O sea, tú también puedes coger las tendencias y luego utilizarlas a tu manera. También os digo, hay mucha gente que le da igual la moda, ¿sabes? O sea, como que no piensan... Estamos en un podcast de moda, obviamente, ¿quién va a escuchar esto? Pero como que... A mí también a veces me gusta salir como de la burbuja esta y pensar... Es que... No, chiquita, piensa la razón. O sea, ¿sabes? ¿Qué tontería? Pues si te gusta algo que ya no se lleva, pues llévalo, ¿sabes? Ponlo tú de moda o hazlo como tú quieras. Sí, estoy muy de acuerdo. Es que aunque sea un podcast de moda, me gusta mucho que hables de este tema, porque yo, por ejemplo, que soy una persona súper inmoda, siempre estoy hablando de moda, mi trabajo es la moda, mi vida es la moda, no considero que siga ninguna tendencia ni que sea yo muy fasionista, ¿sabes? Entonces, que considero también que va como muy separado y el salir de la burbuja es muy importante para mantener tu esencia. Y no os pasa que cuando veis a alguien que realmente le diríais por la calle, hostia tía, me flipa lo que llevas puesto, muchas veces es algo que ni siquiera te hubieras planteado ponerte tú, ¿sabes? O sea, yo últimamente cuando veo una tía en el metro que digo, joder, qué guay esto que ha hecho, es porque realmente me hace un clic de, oye, a mí no se me hubiese ocurrido hacer esto, ¿sabes? Y me quedo ahí viéndola y pensándolo en plan de, jo, qué guay, ojalá se me hubiese ocurrido a mí poner este chaleco. A veces sí, a veces no. Ay, qué cute. A medio corte. Depende de qué cara de borde tenga esa persona, en plan, parece amigable. Pero bueno. Sí. Tenía más cositas aquí, apuntaros, no sé si queréis que avance un poco. Sí, sí, sí. Estoy pensativa con todo, ¿eh? Yo tenía apuntado que hace un par de podcast hablamos de que no es lo mismo vestir en Valencia que vestir en Madrid, vestir en Barcelona. Y un montón de gente en comentarios nos puso, ¿podéis hablar de eso? ¿Podéis hablar de los estilos de cada ciudad? Y ya que tenemos a Paul, Paulz, bueno, no sé cómo decirlo bien, ¿vale? Au. Ella es de Granollers, pero ahora vive en Madrid, seguro que lo puede contrastar mejor que nadie. ¿Se nota cambio de estilo de una ciudad a la otra? O sea, yo creo que la diferencia principal existe de grandes a pequeñas ciudades, no tanto la ciudad en sí. Sí que es verdad que, por ejemplo, Madrid-Barcelona, yo noto como que en Madrid la gente se arregla mucho más en general. Es como que hay un estilo un poco más elegante. Sí. Pero tampoco, pero luego sí que yo siempre lo he notado más, como cuando yo siendo una persona que me ha gustado la moda y como que pensaba tal, pues yo el fin de semana que iba a Barcelona, porque tenía un plan con mis amigas de comer en Barcelona, era una obra de teatro o lo que sea, yo me planeaba bien mi look. Y no te hablo de hace tanto tiempo, ¿sabes? O sea, y yo me ponía un look mucho más arriesgado del que me ponía para ir por Granollers, porque en Granollers para mí era como perder un look porque no lo voy a lucir, no me voy a hacer ninguna foto, y no voy a, es verdad, o sea, quiero decir, un look o una foto, ¿sabes? O sea, o un vídeo, un TikTok. La optimización de la imagen. Claro, claro, claro. Entonces sí que lo he notado más como de ciudades más pequeñas a más grandes, porque tú en ciudades pequeñas te puedes encontrar a gente que viste muy bien, y yo no digo que no, pero igual que tú vas en Madrid y yo en Madrid veo gente vestida, ya no digo ni bien ni mal, digo gente como realmente modernos de verdad, ¿sabes? O sea, no yo. Es un cliente que va pues súper, súper, súper extremista, o sea, extrema. Sí, como muy producido, ¿qué dirías? Sí, sí, sí. A ver, yo es todo. Unas botas altas, una falda, o sea, mil capas, no sé qué, y ahora unas medias, y ahora me pongo unas medias por aquí. Y sacado de un desfile de Dion Lee al momento, sí. Amamos Dion Lee, ¿eh? Entonces eso tú en una ciudad más pequeña, pues quizá hay gente que tiene mucha personalidad, tiene mucho carácter y lo va a hacer, pero ya creces como sin arriesgarte tanto, porque si no ya enseguida vas a ser el del cole que va tan raro o lo que sea. Yo creo que es eso. Pero en una ciudad grande, o sea, yo a veces que ni me giro, ¿sabes? Y si estuviese en mi ciudad, en Granollers, sí que me giraría a ver a esa persona, porque me sorprendería que fuese así, porque no estoy habituada a que eso pase. Noto simplemente eso, como que a veces en Madrid, y también depende mucho del barrio en el que estés, como que la gente se arregla, hay un punto de elegancia de tal que no... Hablo general, obvio, obvio. Estamos súper generalizando, como si fueran 200 habitantes, es una ciudad enorme. Claro, claro, y hay mucho estilo también en Barcelona, o sea, Barcelona mola un montón y es una ciudad súper internacional y cosmopolita, entonces pues tienes estilos increíbles. Pero para lo que yo veo al día a día, hablo como que de arreglarse, ¿sabes? Como de que veo más gente, muchas más mujeres con taconcito, con traje en Barcelona, que no hay en Madrid, que no en Barcelona. Yo siempre he tenido la teoría que va con el clima también un poco, en tipo que a mí Barcelona en general como ciudad, me da una sensación como más de chill, de relax, y eso también se transmite mucho a la cultura del día a día, ¿sabes? Yo no siento Barcelona nada relax, lo más que Madrid, digo, en comparación. Sí, pero si en Barcelona es todo horario, todo el mundo es puntual, Madrid, todo da igual. Cuanto más cerca de la playa, la gente se piensa que todo es playa rollo en Valencia, es que la gente por el centro parece que va por el paseo marítimo. Chancleta, ¿no? Sí, yo después de siete años viviendo en Barcelona, que exploté como muchísimo mi creatividad, claro, yo tenía 17 años, experimenté un montón con estilos, vestir, como todo súper a saco, y de repente me vuelvo a Valencia y yo no he vuelto a vestir tan igual. Y al principio lo llevé muy mal psicológicamente porque sentía que una parte de mi expresión estaba muerta por estar en Valencia, ¿sabes? Porque te cortas a ti misma también, porque es tu ciudad y piensas, ahora me voy a poner esto para ir, para tomar algo en el bar que me ha visto crecer toda la vida, eso me da medio... y también porque... Aunque te ve igual, ¿sabes? Sí, pero a mí me da igual, pero como que me da mucho palo el comentario. El comentario como, ay, ¿cómo vas hoy? Cariño, déjame, tú has visto cómo vas... Pero te apetece, o sea, a mí lo que me pasaba más que del comentario es que... Ni te apetecía. Ni siquiera, claro, lo que decías antes, me voy a Barcelona y me apetece como hacerme un look-in, producirte, como que lo vas a aprovechar. Claro. Yo en cambio me pongo ahí un saco y digo... Claro. ¿Sabes? Sí, 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 total. Como que no... También es sano a veces, ¿eh? También era desde el desconocimiento, porque ahora que ya llevo varios años otra vez de vuelta en Barcelona trabajando en modas y que descubres que hay mucho movimiento también de gente moderna, gente creativa, gente qué tal, gente con sus cositas. Ahora yo no quiero decir ni rollo ni una. No. No, no te lo digo. Que soy de coña, tía. Hay que buscar otra... Que también es sano a veces bajar con un saco. O sea, yo hay muchas veces que realmente necesito volver a mi casa, ponerme un saco y no hacer nada. Y que tu madre te diga, cómete el colacao, como dices siempre. Sí, entonces creo que también está bien separar contextos por lo que tú dices, porque a veces es incluso un descanso mental volver a Valencia, por ejemplo. No, yo lo he hablado mucho, que lo necesitaba. Si no te come la bola del ser guay. Total, pero es eso, como que quizá hace un año... Bueno, hace un año no, pero quizá hace como más tiempo sí que iba a echar un saco y iba a echar un saco y ahora es como que mi armario está madurando conmigo y eso... Incluso el chándal que lleve, yo sé que estoy... Es de tu esencia, claro. Y yo sé que voy con mi souk o que voy con mis axelar y gato, ¿sabes? O sea, y la gente me dirá, ay, vas en chándal. Y yo pienso, cariño, si tú subieras este tachini que yo me he pillado por 20, lo he sacado por 10 euros y lo que costó. ¿Sabes? Como que... Tu propio convencimiento de tus cosas. Sí. Que soy yo y ya... Sí, sí, sí. No, y te sientes bien en eso. Y hay veces que voy a echar un... Pero da igual. Como que aunque vaya a echar un tal, estoy como contenta, ¿sabes? Tú ya sabes ponerle tú. Si me ha costado... O sea, lo que quiero decir con esto es como que no es tan fácil encontrar tu estilo y encontrar tu estilo en todo, ¿sabes? En ir más tranquila o en ir más producida o lo que sea, pero llega con la edad y también con las... O sea, con la facilidad que tienes de adquirir las cosas, ¿no? Con 20, 21 años, pues no tienes las mismas facilidades o la misma economía que puedes tener como yo ahora voy a cumplir 28 el año que viene, ¿sabes? O sea, ¿qué me cuentas? Tengo casi 30. La gente tenía hijos a mi edad, ¿sabes? ¡Oh, guau! Tía, golpeadas. No, pero muy bien. Tengo ganas también de los... Ya lo he pasado. O sea, tengo ganas de los 30 que vengan, ¿va? Sí, sí, pero... Lo dices como con reto, ¿eh? Venga, ven aquí. Ven aquí. A ver, sí que es verdad que llegamos a los 30 muy bien, ¿eh? O sea, ha cambiado mucho el contexto. A mí me pidieron el de ni el otro día en el consumo. O sea, que le digo, no tengo tarjeta... Es que tú tienes carita de muy joven. Le digo, no, no, tengo tarjeta con Zoom porque pensaba que me pedía el de ni para ponerme los puntos. Y le digo, no, no, tengo. Y me dice, no, no. Es por lo cerrado. El de ni me estaba comprando una botellita de cordarroz que quedaba aquí de tal. Y la valenciana, siempre. No, pues sí, no sé. No sé, son muchas cosas. O sea, hay gente que, lo que os decía antes, yo quiero ser una señora mayor, moderna. Hay gente que lo niega mucho, como no me quiero hacer mayor, porque la edad y porque tal. A mí me da miedo, pero... No por la edad, sino por tu... Sí, porque por la sociedad, porque veo que avanza muy rápido. Bueno, sí, pero es que eso... ¿Sabes? Nos va a arrollar, tal vez o temprano. Yo creo que es el ciclo de la vida y yo tengo ganas de... O sea, yo ahora veo a gente joven... Pero qué pereza, tío. Y me siento tan mayor y pienso, uh, qué bien, ¿sabes? O sea, como, qué bien que no le he pasado eso. Como que yo no estoy en estas, que estoy muy a gusto con mi época de juventud, ¿sabes? En plan, uy, yo ya hice la carrera, para mí esto ya fue lo más lo que tú haces ahora. ¿Sabes? Como que... Y tú sí tienes que ser una persona moderna. En plan, yo creo que nosotros seremos bastante modernas a nivel que estaremos como... Yo qué sé, somos personas que ya hemos crecido en otro contexto, ¿no? Tenemos otros valores. Entonces, eso irá como ya... Igual es por mi obsesión de estar actualizada. Mi trabajo es estar al día del último minuto. Entonces, yo creo que igual es eso más lo que me agobia porque yo me veo, no me veo yo con 50 tacos diciendo, oye, tío, ¿sabes? Y no debes. Es que no, eso es ridículo. Hablo de... No moderneo como estamos hablando ahora, sino de que este moderneo que existe ahora evolucione conmigo y que siga siendo guay, pero dentro de mi situación, mi contexto... Pero y tú aprenderás de las cosas nuevas y no las adoptarás. Ya, es como miedo a lo desconocido. O sea, simplemente las entenderás, pero no tendrás por qué adoptarlas. ¿Sabes? Sí. En plan, como comunicadora o como lo que sea, pues lo apreciarás, aprenderás de eso, lo podrás poner en perspectiva y no decir una palabra que no te sientes cómoda. En plan... Ya, tal cual. Yo se lo pienso mucho con los tatuajes, ¿vale? Yo soy una persona que va bastante tatuada, aunque mis tatuajes son cosas pequeñas, tal. Y yo sé que mis hijos odiarán mis tatuajes y que lo verán una cosa. Igual que mi madre odia a los míos ahora, sé que la generación que venga pensará, qué vergüenza, mi madre... Quizá no, ¿sabes? Pero como que podría... O igual sí, Iván, que flipas. Podría ser... ¿Me dan más a mí que no? A ver, que no. Por el simple hecho de que sea de tu madre, yo creo que ya los odiarías, ¿eh? También te digo. O sea, pero ¿me entendéis? Quiero decir que nosotros, yo pienso, seremos una generación llena de tatuajes, ¿sabes? Y a las generaciones más pequeñas, no hablo como de... Hablo de ya, la gente que nazca de aquí, 20, 30 años, pensará, uy, esta gente con los tatuajes, ¿qué hacen? ¿Sabes? Yo como con una oveja, en plan, ¿qué hago con 50 años con una oveja? Pero yo creo que... Monísimas en la residencia, jugando al mus y a la brisca, en plan, con nuestras cositas. No sé, es como que todas nuestras yayas llevaban el pelo este así como de casco, ¿sabéis? Ay, nena, pero eso es porque se van en plan... No, la época, no, pues eso es una tendencia, ¿eh, neneta? Eso es una tendencia de la época. Ah, pero no dices la permanente de las abuelas. No, 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 el peinado este del pelito corto, y eso era una tendencia, y tú te imaginas a una yaya típica española y llevaba ese pelete, esas ropas. Entonces yo creo que las yayas, nosotros cuando seamos yayas, ya estará implícito yaya con tatuajes. Claro, claro, es lo que digo. Sí, tú serás yaya con el brillito, cute. El brillito este, ¿qué hago con los brillitos? El otro día se lo comentaba mi novio en plan... Me pareció ser un cute. Lleva un año, ya me acostumbré. No se caen. No se caen, ¿qué hago? ¿Se tienen que caer? Hay un par que se me han caído, los más grandes, pero los pequeños no... Es que depende, o sea, hay algunos que de golpe sí que por el desgaste se dan y otros no. Y ya me los dejo, ya hasta que se caigan. No sé, ahora no me sé ver sin mis brackets, porque yo llevo como unos brackets. Claro, esto también mi madre cuando me lo vio. Casi le da un algo. ¿Tantos años de hierros para que ahora te pongas esto? Y yo, ay, bueno, esto se quita. Lo superaremos. Lo puse Rosalía, mami. Seremos modernas. Y si no eres moderna, o sea, si tú quieres ser moderna, serás moderna, ¿sabes? No, igual que lo somos ahora en el sentido de que estamos actualizadas y todo, sé que lo seremos porque también pienso, las niñas de ahora con 16 años son top, top a nivel. Se maquillan, se peinan, se tal. Bueno, skin care, retinol. Sí, exacto. Y yo, a su edad, o sea, mis looks... O sea, yo no comía plastilina a esa edad, pero ya te digo yo, que llevaba los pantalones más feos de la tienda, más cutre del mundo. Sí, pitillos. Yo qué sé, una... Nada, pegaba con nada y yo me sentía muy bien. Entonces, sí que es verdad, o sea, yo lanzo aquí como la rayada porque a mí soy una persona muy reflexiva y me gusta plantearme escenarios que me agobian. Pero yo creo que tendrías como que girarlo. O sea, yo a veces me gustaría ser... De hecho, es que tengo como una de notas, ¿no? Una tal de notas donde pongo como algunos de mis mejores tuits para no olvidar que yo he tuiteado eso. Y de que me gustan, ¿eh? No que hayan funcionado. Y uno ponía, ojalá ser una chica de esas que un tejano, unas New Balance, da igual el modelo que sean y ellas son felices, ¿sabes? O sea, como que también esa gente a la que no le importan estas cosas, ¿sabes? Que le importan otro tipo de cosas que al final no son tan banales o tan frívolas como la moda, que al final es una frivolidad muy grande. Es un arte lo que tú quieras, pero al día a día es una frivolidad, ¿sabes? O sea, no somos haute couture todo el día. Porque no estás todo el rato pensando como un director creativo de una marca. Hay momentos en los que la moda te sirve a modo práctico y prefieres ponerte la última zapatilla de moda que te ha costado 160 euros a una para bajar a por el pan, ¿sabes? Es en plan que hay un punto de frivolidad en el día a día. No, y que hay gente que se entera de las... Es que vivo la moda de una forma tan diferente. No, pero yo también la vi... Pero yo tengo amigas que les da igual, o sea, como que ellas, pues, no tienen esa necesidad... O sea, no tienen esa inquietud, ¿sabes? O sea, a mí, por ejemplo, pues yo hay cosas que las quiero y yo soy muy materialista y yo si no tengo eso, me va a joder, ¿sabes? En plan, yo lo quiero y tengo amigas que es como, pero son unas bambas, ¿sabes? Y yo pienso, bueno, esa es tu opinión, ¿sabes? O sea, para mí son mi vida, ¿sabes? O sea, para mí, si yo no tengo esto, me pasa eso, o sea, me sabe mal. Y entonces a veces digo, ¿qué descanso? Debe ser una persona que se va y alzara, se compra cuatro pingos cómodos, va monísima, pero sin muchas tal. Y ya está, ¿sabes? Como que también, y eso lo digo también con el moderneo, que al final es como, ojalá no estar tan actualizada de nada, ¿sabes? Pero luego que me preguntasen por, yo qué sé, algo más importante y yo, tú, 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 tú. Y ahora no, porque estoy muy metida en tonterías porque acabé harta de lo otro, ¿sabes? Pero es como... ¿Crees que es pasajero también lo del moderneo, por lo que acabas de decir ahora? No, o sea, moderneo hemos tenido siempre y habrá siempre, o sea, mira la movida madrileña cuando eran Miguel Bosé y Alasque y todo eso, es que yo al final me siento como, no me siento así porque yo, por ejemplo, tampoco es que sea artista, ¿no? A mí me toca pues de amigos y de lo que veo y tal, pero como que sí que siento un poco eso y luego vendrán otros, ¿sabes? Y que depende mucho de... Pero a mí me gusta estar viviendo ese momento porque aunque yo no me considere como... Yo qué sé, yo tengo amigos, todos mis amigos son súper talentos, es lo que digo, en plan mi pareja pues me parece como el mejor del mundo, el mejor cantante del mundo, mis amigos cantan, hacen vídeos, hacen tal, y yo soy la que hace TikToks, ¿no? En plan, y yo siempre tengo como ahí un punto de... De impostora. Soy ridícula, en plan, hago tonterías y ellos aquí haciendo arte, ¿sabes? Entonces es como, guau, pero me gusta vivirlo de alguna manera porque les veo y estoy viendo lo que hacen y digo, jo, esto tendrá un... Sí, esto tendrá como... Mis TikToks seguramente no queden en el tiempo, pero las canciones que hacen ellos, sí, ¿sabes? Y como lo que se crea a su alrededor, pues también va a tener como una repercusión en el futuro, ¿sabes? Un valor de... Sí, sí, que lo mirarás en retrospectiva y dirás, mira, esa época era así porque... Claro, ¿sabes? O sea, me hará mucha ilusión yo cuando tenga hijos decirles, madre mía, mira, yo estaba aquí con... yo qué sé, pues con Natalia Lacunza, mira, que aquí no... y ahora es una gran... será una estrella mayor que ahora, ¿sabes? Pues, y si eso es el moderneo, pues supongo que existirá siempre porque al final el moderneo es la gente que está un poquito de moda y la gente que aporta... o sea, es como... es súper aspiracional. Claro. Y hablo del moderneo este que hablamos, no hablo de realmente las personas modernas, que es lo que he dicho, que están dentro de colectivos súper serios y que luchan por causas tal. Sí, hablando del moderneo... A mí me ha gustado la definición que ha hecho al principio de, sí, bueno, estoy en el moderneo, todos mis amigos son autónomos. Sí, me ha encantado, yo también lo quería destacar. Efectivamente, o sea, sí, es eso un poco también. Pues ya somos modernas. Ya, ya, total, quieres ser moderna. Hazte autónoma. Hazte autónoma. Serás moderna, pero serás una puta infeliz. Bueno, a parte de la precariedad, las sad girls, todo va junto un poco también. O sea, todo tu cosa tiene su cosa buena y su cosa mala, o sea, yo me rayo mucho con estas cosas, pero me encanta planteármelo, ¿sabes? Plantearme qué será de mí, cómo seré, tal, y ya que sigue ahí en plan, no quiero hacerme vieja, pero Paula, no pasa nada. Ah, ¿se me concibe tan rayada? No. Igual es un día flojita. Que no, no pasa nada. Así en perspectiva, mirando hacia adelante, tipo, no de nosotras ni no sé qué, sino qué perfiles o qué personas que hay ahora que lo estén medio petando, que estén empezando a salir o que creemos que en el futuro pueden ser, pues... Decimos dos rápidos. Sí, podemos decir como nombres así que a lo mejor que Paula creo. Empezar a vosotras. Venga, yo me había apuntado, a ver, es que estas ya ya lo han petado muchísimo, pero yo tenía en el mundo de influencias, para mí, las modernas. Entonces, son Devon Lee Carson, Zap Hudson y ese grupito. Sí, pero claro, ya, pero esas son mis madres, ¿sabes? Claro, no por edad, ¿eh? No, 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 pero que me refiero como a que sí, total, pero que ya lo han petado mucho, ¿sabes? O sea, ya Devon Lee es... Ellas son las grandes. Ellas son total. Pero que si hay gente que no nos escucha, que no tiene ni idea de por dónde empezar. Ah, vale, perdón. Sí, sí. O seguir a perfiles. Es que yo hoy cuando habéis dicho lo de... Cuando me habéis pasado como perfiles y tal, yo iba a decir como, Devon Lee es mi madre, ¿sabes? O sea, es ella. Ella lo es todo para mí, total, sí. De las primeras en hacer fotodumps, en hacer como todas estas cositas, pues bueno, si alguien no lo conoce, pues así del mundo del modelaje está Iris Locke, que también dentro de las modelos, pues es una tía que arriesga un poco más. Voy a tener que ver este capítulo y tomar notas. No, en plan en la música, pues bueno, yo qué sé, yo como bebito y pollito que soy, hace un año y medio que descubrí a Karolin Polachek y que me enamoré de esa persona y que creo que es una tía que a nivel de outfits y tal me ha ayudado un montón, también en concibir como la comodidad y tal. Entonces, bueno, yo he dado como estos nombres para que la gente los biche un poco. Entonces ahora quería que Pau diera como nombres de recomendaciones para que lo vean. Ya, yo no puedo decir ni uno. ¿Vas? No, yo te puedo decir cosas modernas de... De moda, moda. Pues de una performance que se ha hecho en un desfile, o sea, es que yo no sé de personalidades, al final esa es tu especialidad. Claro, no, pero está bien también, es una recomendación para alguien que quiera actualizarse o que quiere ver algo que se está llamando ahora, pues tía, que lo miren, claro. No, no. No quieres, vale, no pasa nada. No, pues eso, yo también había pensado como, es que justo esas, ¿no? Como Devon Lee para mí es súper importante, o sea, ha hecho mucho por... Y mi estilo, ¿sabes? Que al final es como que no, pero ella siempre ha sido la reina de las Baby Tears, que es algo como que yo lo he cogido y lo he hecho mío, bueno, lo he hecho mío en plan para mí, ¿sabes? Conocí la marca, una de mis marcas preferidas del mundo, Spraying, que es una marca chulísima. O sea, que nació en pandemia, la crearon dos amigos, no sé si son pareja o qué, y es una marca increíble, que todo el mundo la vea. Ahora se ha puesto muy de moda porque es la marca de la sudadera, que ya las gemelas Olsen o tal. Y un vestido también creo que tienen que dar un hecho muy legal. Tienen de todo, o sea, es muy divertida. Y lo que decías, Iris Lowe también, es que a mí me cuesta un montón como pensar... Ubicarlas, acordarte. Acordarme de... Ya, a mí también me pasa, o sea, yo sigo un montón de gente que me encanta, que me parece súper guay, marcas que me flipan, pero soy incapaz de acordarme del nombre. Ya. Porque los tienes como usuarios que vas viendo y me gusta... Recuerdo tu estética, lo que haces, toda tu trayectoria, pero no sé tu puto nombre. Sí, total. Es como que ahora solo pienso en las portugues girlies. En plan, cuando... ¿Sabes? Es como que se me vienen, pero porque estoy como amasallada con esa gente que tampoco es que las considere como lo más moderno del mundo, pero creo que son gente de la que te puedes inspirar mucho, por ejemplo, aunque me den como medio esa envidia, ¿sabes? De pensar... Por, ¿sabes? Por. Porque es tu momento. Cuando en verdad vienen de... O sea, son las hijas de Blancamiro ellas para mí, ¿sabes? No sé, en eso tengo una movida, pero también me encanta, ¿sabes? Y lo que han hecho y lo que han tal... Pero es que me has robado la mía, era de Bonlí. Lo que pasa es que no entendía la pregunta. Me pensaba que decías que lo iban a petar, ¿sabes? No, sí, también. O sea, si tienes perfiles, porque tú estás muchísimo más metida en redes, entonces seguro que puedes ver perfiles que digas, ostras, qué potencial o qué cosas más guay se están proponiendo, pues también, adelante. Bueno, pues otra persona que a mí me encanta es Lynn Mick. Vale, no la conozco. Lynn Mick es una modelo y ella es... O sea, es todo para mí. Es la mejor del mundo. ¿Y cómo se escribe para que la...? Lynn, L-I-N, M-I-C-K. Juraría, Lynn Mick. Que luego la ponemos en pospo así, en plan, para que todo el mundo la vea. Sí, sí, que la vean. Y luego todo el grupito de amigas de ella, que hay una que se llama Amelia Gray. Pero bueno, yo al final de inspiración y así también acudo como a mucha gente que es como... y muchos personajes de la tele, ¿no? O sea, como que tampoco... De la tele. O sea, como del series y así, ¿sabes? Lo que más me sigue influenciando es gente con la que he crecido, en plan, Cher de Clules, Carrier de Sex en Nueva York, todo eso, ¿no? Qué guay. Pero esto es también echarles un ojo. Me gustan. Y nos hemos quedado con las ganas de hacer el test de cuánto de moderno soy. Era buenísimo. Bueno, si quieres, di una pregunta de las que salía y hasta si alguien lo quiere hacer. No nos da tiempo. Bueno, es un de BadFit y uno de Dalpo, se llama esto. Si ponen en Google cómo de moderno eres, te sale. Es que los pondremos por Stories porque eran absolutas. ¿Ah, que ya estamos? ¿Ha pasado muy rápido? Sí. Y es media horita, ¿no? Sí, ha acabado. Sad story. Mira, mira, mira. Alicia diciendo, venga, va. Oh, pero es que ha estado muy guay. Es que se pasa súper rápido. No, súper bien. Oh, mil gracias, Paula, por venir. No, vosotras, espero haberlo hecho bien. Siempre empiezo un poco nerviosa. Que va. Y luego ya me voy. No, no. Nos ha hecho un favor. Así nos vamos mirando también perfiles que no conocíamos. Exacto. A mí me ha venido súper bien. Claro que sí. O sea, siento que hemos descubierto un montón de cosas guays. Súper. Así que mil gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Y que todo el mundo sea muy moderno a su manera. Claro que sí. Exacto. Sea la más moderna de tu Pinterest. Eso es. Exacto. Voy a agradecerle a Leish por ser nuestro técnico. A Cris, que es nuestra productora, que está escuchándonos. A BCN Radio Hub, que es el sitio donde grabamos. A Código Nuevo, obviamente, por producirnos el podcast. A Paula, las dos, por estar hoy aquí. Mi Paula, ¿dónde nos pueden ver? Nos podéis ver cada dos miércoles en YouTube y en Spotify y todos los días por nuestras redes sociales, porque los miércoles... ¡Se va de rosa! ¡Yupi! Los miércoles se va de rosa.